Operativos en el puerto de Buenaventura dejan como resultado la captura de 10 personas. Cinco integrantes de la banda delincuencial La Empresa fueron capturados por la participación de un triple homicidio. En el primer operativo que se llevó a cabo contra el grupo delincuencial La Empresa, se registraron cuatro diligencias de registro de allanamiento en la Comuna 12 y zona rural de Córdoba y Zaragoza. De esta localidad, donde fueron capturados cinco integrantes, alias Raúl, alias Cuñado o Niño, alias Cundi, alias Coco y alias Gustavo, quienes presuntamente serían los generadores de diferentes conductas delictivas, como la ejecución de homicidio selectivo, secuestro y hurto en sus diferentes modalidades. En el segundo operativo que se llevó a cabo contra el grupo delincuencial La Local, se registraron tres diligencias de registro de allanamiento en los barrios Santa Fe y Juan 23, donde fueron capturados cinco integrantes, alias Amaury, alias Jean, alias Salta, alias Chacha y alias Cheque, quienes presuntamente serían los generadores de diferentes conductas delictivas, como homicidio selectivo, desaparición forzada y hurtos en diferentes modalidades. Estos presuntos delincuentes estarían vinculados a dos desmembramientos del año 2014. De igual forma, se esclarece la desaparición forzada y homicidio del señor Marino González Burbano, hechos acontecidos el 23 de agosto del año 2014, al igual forma de un hecho criminal hurto a un vehículo de transporte de valores en el mes de febrero del año 2019. Gracias a la intervención que se viene realizando en el municipio de Buenaventura y a los esfuerzos institucionales y coordinados con las demás instituciones como Ejército Armada y Fiscalía General de la Nación, se logró, mediante registro y allanamiento, la afectación a la estructura delincuencial, la empresa igualmente a la estructura delincuencial de La Local. Estamos hablando de que fueron nueve las personas capturadas de la empresa. Tuvimos una afectación a las comunas 10 y 12 de Buenaventura, de la local en la comuna 7. Capturamos al cabecilla de la comuna 7, en Buenaventura de la local, correspondiente a Maurín Garcés y el coordinador de la actividad de sicariato de la empresa, conocido como Raúl Ramos. Además, con estos resultados se logra el esclarecimiento de un triple homicidio sucedido en la inspección o el corregimiento de Zaragoza, estos hechos fueron en el mes de febrero del año en curso, fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones y también desaparición forzada. Dado a la gravedad de los hechos que se le imputan y a que presentan un prontuario bastante extenso, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural.